Preciosa Ahora que estamos los dos Acompañando el silencio Que vino este encuentro entre tu voz y mi voz Quisiera no equivocar la ocasión Busco palabras perfectas Entre mi conciencia y lo que está en mi razón Y cuanto más y más y más Intento romper el hielo Miro tus ojos frente a mi Brillando como un caramelo Y quiero dejar de ser y estar Y pido a Dios que se pare el tiempo Y entonces suspiras Te toco Y muero Solo quiero mirarte y olvidar el pasado Reducir el espacio entre tu piel y mis manos No diga lo siento No existe el lamento Te quiero todo, todo para mí Te confieso que quise Y no pude olvidarme de tu dulce sonrisa Y tus pequeños detalles Llegado el momento No existe el lamento No existe el lamento Y quiero todo, todo para mí Pa 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 Mírame, propongo una tregua entre tú y yo Dejemos atrás la batalla, colguemos las armas y bandera blanca Pa'l corazón, purre Y cuanto más y más y más intento romper el hielo Pierdo la gravedad y siento por segundo que me caigo al suelo Y siento que es verdad y que la ley de Newton no se equivoca Porque suspiras, te toco y muero Solo quiero mirarte y olvidar el pasado Reducir el espacio entre tu piel y mis manos No digas lo siento, no existe el lamento Quiero todo, todo para mí Te confieso que quise y no pude olvidarme de tu dulce sonrisa Y tus pequeños detalles Llegado el momento, no existe el lamento Y quiero todo, todo para mí Todo para mí Todo, todo para mí ¡Gracias!